Witness, ese es el nombre del yate de Greenpeace que llegó al muelle Prat de Punta Arenas. Esta embarcación es la más nueva y ecológica de Greenpeace. Ya está en la Patagonia chilena y además su estadía será por un mes recorriendo los fiordos patagónicos. Bueno, este barco, el Witness, es el barco más nuevo de nuestra organización. Es un barco ecológico que cruzó todo el Atlántico, venía desde África, para venir a ayudar en la misión que tenemos de proteger la Patagonia chilena. Esto demuestra la importancia que tiene nuestro país a nivel internacional. Esta es una prioridad de nosotros como organización a nivel global de poder proteger los ecosistemas tan increíbles que tenemos en Chile y que no se ven en otros lugares. La cantidad de fiordos de canales que tenemos en nuestro país son únicos en el mundo. No hay ningún otro lugar en el hemisferio sur que tenga la riqueza que tienen nuestros fiordos y canales. Construido en el 2003 en Sudáfrica, anteriormente conocido como Pelagic Australis, El Witness es el barco más pequeño de la flota de la organización. Nació con los colores de Greenpeace en septiembre del 2021. Nosotros fuimos invitados como parte del comité científico para tomar datos. Esta es una zona que ha sido muy poco trabajada, hay muy poca información. Por lo tanto vamos a intentar, dentro de lo que el clima nos permita, tratar de recuperar información, tanto del fondo, de batimetría, conocer, básicamente hacer un diagnóstico. Nos parece importante también luego de ello, luego de los análisis, ¿cierto? Tratar de transparentar esa información a la comunidad para que sepa qué está pasando en sus fiordos. Esta visita se gesta en el marco de la campaña No Más Salmoneras, en donde según ellos buscan proteger los mares del sur de la expansión de esta industria acuícola.